La Dirección de Deportes de Ciudad Madero está convocando a todos los involucrados en el básquetbol a participar en una clínica que impartirá Edu Torres, entrenador del equipo Huracanes. Será en el gimnasio el mexicano los días 27, 28 y 29 del presente mes. El coach Edu Torres, que actualmente es entrenador del equipo profesional de Huracanes, él viene a dejar un poquito de todo ese gran conocimiento que tiene a nuestra ciudad madero, a todos los entrenadores y basquetbolistas de la zona, que quieran venir a participar, va a ser este fin de mes. El entrenador está completamente dándonos las facilidades para dejarnos esa gran experiencia y ese reconocimiento que él tiene. ¿Quiénes pueden participar? Aquí pueden participar jugadores, entrenadores, maestros de educación física, papás de niños que juegan basquetbol, de todos niños. Quien quiera venir es bienvenido, él puede participar. El propio Edu Torres explica los temas que impartirá en esta clínica, que sin duda será de gran beneficio para los basquetbolistas de la zona. Practicantes, papás de practicantes, pues se trata de eso, de debatir, de hacernos pensar, de aportar ideas, intercambiar ideas, interactuar tanto como se pueda y eso es lo que hace crecer el baloncesto.